¿Alguna vez te has enterado de alguna información de alguien y hayas dicho? ¿Qué opinas de la música actual? Noche almeriense. ¿Qué opinas de la noche almeriense? ¿Cómo te siente a ti que no hayas recortado en Champions League? Si tú empiezas pagando poco dinero, la gente ya va a venir en plan Ah, ¿que me pagas esto? Pues voy a venir aquí, te voy a robar si puedo Voy a hacer lo mínimo Voy a invitar a las cuatro niñillas para ver si me voy a follar alguna Y mil cosas ¿Qué pasa? Oye, ¿te ha causado alguna vez un problema el hecho de subir alguna historia o algo que hayas patinado ahí un poco? Sí, bastante Y si por qué me lo pregunta Oye, tu apodo, Chucky Tieso, ¿por qué? Bueno, lo de Tieso, lo de Chucky, sí, desde hace más tiempo Fue en el colegio de San Valentín, aquí al lado, que yo estudiaba Y un gitánico, mi amigo Jesús, pues bueno, el hombre tenía muchas chispas y mucha alegría Y de pequeño me dijo que me parecía al muñeco ese feo, al Chucky Y desde ese día, Chucky ya se actualizó a Chucky Y lo de Tieso, sí, es verdad que fue de mi último año de fútbol Que siempre decía que estaba Tieso, que estaba Tieso Hasta que al final ya, pues... Al final era de verdad Al final a Chucky Tieso Y lo de Tieso con dos S, pues bueno, es porque me cerraron el otro Instagram Y a lo mejor no me dejaba más opciones ya No me dejaba más opciones Oye, ¿por qué? ¿Por qué te lo cerraron? Bueno, fue una larga historia Una larga historia, ya sabéis que soy bastante activo en las redes sociales Y bueno, pues un comentario que hice acerca de las categorías inferiores del Real Madrid Pues llegó a oído de un directivo y bueno Y me lo fulminó O sea, no me dio opción a nada Ni a recuperar nada No recuperes nada Era el DiCaprio allí con unos manguitos Pero bueno, ya está ¿Un directivo del Real Madrid? Sí, del Castilla Nada, puse un comentario Como lo suelo poner yo Sin maldad Y nada En plan de chill En plan de chill Tuvieron los problemas Las categorías inferiores Con las chicas estas Que hacían sus festas privadas Pues nada, yo puse una pincelada De que tenían que estar más pendientes del campo Que no de las chavalas Y bueno, llegó Mediante otro cipote Por así decirlo Llegó a su oída Y bueno, me denunció la cuenta Me la eliminó Me la fulminó Ya está No sabía que tenía tanta repercusión ya Pero ya me estoy dando cuenta que Llego ahí a Florentino Y le mando un WhatsApp Que algo tengo Oye, eso te iba a decir El tema de redes sociales ¿Por qué eres tan nacido por ahí por las redes? ¿Por qué te gusta tanto el bochincheo? Yo creo que bueno Quien de verdad me conoce Bueno, para mucha gente Bueno, me han tachado de todo prácticamente O sea, desde que odio a las mujeres A que odio a los que hacen deporte A los del gimnasio A los del crossfit Que soy racista Muchas cosas que bueno Que la gente que realmente me conoce Pues sabe que no sea así Pero sí es verdad que bueno Que yo creo que la vida Hay que tomársela con un poco de humor Tampoco bueno Tampoco un humor tan Tan extremo como yo Me lo puedo llevar muchas veces Pero insisto que el que me conoce Sabe que bueno Que en el fondo No estoy tan tipote Como parte de las redes sociales Pero que sí es verdad Que me gusta salirme un poco del camino Que no siempre sea todo lo mismo Yo intento coger otro camino Y darle un poco a las cosas Decir las cosas claras También Que yo creo que hace falta también Decir las cosas claras Además Yo muchas veces pienso Que soy un poco el portavoz De la gente Que piensa las cosas Y luego no las dice Incluso a mí me han escrito cosas Historia y cosas Para que yo las suba O sea, me estoy planteando Cobrar 50 euros Por subir cada historia Y lo mismo me iría mejor ¿Sabes? Pero bueno No tengo problema La gente que realmente me conoce Sabe que bueno Y siempre lo he dicho A quien le moleste A quien no le guste Con dejarme de seguir Yo creo que es suficiente Pero el problema es que no dejan Y están Están ahí Están ahí Y todo es gracias Hasta que te salpica a ti Mira, cuando yo pongo Alguna historia Jijijaja Soy un monstruo Pero cuando pongo Una historia que te salpica a ti Ya soy un subnormal Pero bueno Ya os digo Que las redes sociales Hay que tomárselas Con un poco más de humor Dale, dale, dale Tú, dale Tú, claro La primera Sí, en plan Él, ella O ella Él, ella O ella ¿Tú qué opinas? No sé lo que Me has pillado un franquillo No sé lo que Yo ella No quiero liarla Pero Siempre ella Él y ella Claro No quiero liarla Pero es que Me ha pillado un poco No sé quién está Mandando esa pregunta Pero bueno Yo ella siempre O sea No quiero No quiero dar Pasar esperando Oye Habéis visto Habéis visto ahora La noticia Del tío este Que para no pagar La manutención Ha dicho que Que se ha hecho mujer Eso no Yo es que la tele la veo Escúchame Un fenómeno Se ha hecho mujer Que dice que es la madre No gestante ¿Eso en Almería? No Bueno, es raro En el tagaret de este barrio Que hay muchas Que pasa muchas incidencias De esas O sea Bueno, pues el hombre Pues bueno Pues ya está También tiene una cosa Como está la sociedad Ahora mismo No te extraña Que le dé la razón Vamos Y que le pongan una paga Pero bueno Es otro tema Seguramente Será eso Será Llamámosle Lagarto Por ejemplo Ya pueden hacer O sea Según lo que tú Te sientas Te puedes poner Sí, eso sí Verdad Tú te puedes poner Un pollo Como tal Ya, ya, ya Oye ¿Y el terraplanismo qué? ¿El qué? El terraplanismo Escúchame Ya os digo Que yo no veo mucho No veo mucho La firma de redes sociales Pero en las actualidades No sé lo que No sé si hay La gente La gente que dice La gente que Es un pan Alicante La gente que dice Que la tierra es plana ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo creo que Debe ser plana Si estuviera inclinada No sé Es que Yo creo que es plana Es plana Como la cabeza de alguno Creo, eh Creo Yo creo que si la tierra Fuera inclinada Estaríamos No estaríamos rectos, ¿no? Bueno, según que diga Eso es El sábado por la noche Los sábados por la noche Es redonda La tierra se inclina, eh Se inclina Los sábados Oye, ¿cuál es la mayor borrachera Que has pasado tú? Uf Es una pregunta muy, muy, muy complicada Ha sido mucha Ha sido mucha Ha sido mucha, mucha Y reciente también Creo que he vuelto A la tercera juventud Pero siempre Es más El otro día que estuve Comiendo con Rubén Con uno de mis jefes De Giservi Me la recordó Y fue Cuando funcionaba La dolchevita De agua dulce Sí Hubo, no se me olvidara jamás Una fiesta de 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 coronita Precisamente Yo creo que ahí Ahí ya fue Cuando la probé Y ya me echó Y me acuerdo perfectamente Que me puse No sé cómo A rosca O a presión Un gorro De estos mexicanos Martillados ¿Vale? Un gorro mexicano Y claro Yo era más joven Y salí de la dolchevita Y me quedé dormido Encima de un muro Era las 4 o las 5 de la mañana Vale Cuando abro los ojos Era las 2 de la tarde Y entré a la dolchevita Preguntando por Rubén Que estaba de encargado Digo ¿Y Rubén? Y yo con el gorro Te había puesto Y dice Rubén se ha ido ya Se fue a las 8 o así Y llamé a Rubén Digo Rubén ¿Dónde estás? Este calón Que llevo tu día buscándote Y digo Si estoy ahí enfrente Y dice ¿Tú eras del gorro de mexicano Que estabas tumbado Ahí con las patas para arriba? Digo Sí, tío Y dice Por al lado tuya 40 veces Llevaba el gorro hasta la barbilla Que no sabía que eras tú Eso es peor una Y luego Bueno La verdad es que Con el rollo de las ferias También me gusta A ver Vamos a ver Sí, verdad que ya Con el paso de los años Pero sí, verdad que Sobre todo Con el rollo de las ferias De estar muchas horas Metido en la caseta O de Los festivales también Pues son muchas horas Bebiendo y al final Pero ya no es como antes Ya no es como antes Que ibas que te caías Que iba abrazado Esa borrachera Ya no se pillan Son diferentes Son diferentes Pero que vamos Que no me arrepiento Ni mucho menos De los buenos ratos Que he pasado Con la borrachera Y con Ya te digo Y con el baile mítico Y con el baile mítico Sí, sí, sí Con tus pasos prohibidos Sí, sí La verdad es que La gente me pregunta mucho Que dónde saco Y a mí me gusta mucho La música Bueno La música es otro tema Porque bueno No quiero explicar mucho Pero me gusta mucho La música antigua La música remember La música del 80 Del 90 Y sí es verdad Que los bailes esos Que son como No es como ahora Que son un poco más Todo el mundo lo mismo Antiguamente se bailaba Como bailaban nuestros padres En la orquesta Es más Yo que me gustan mucho Las verbenas Me di cuenta De la gente mayor Cómo baila Entonces He elegido un poco El concepto ese vintage De los bailes Aparte yo no sé bailar Yo solamente me muevo Cuando voy chispado Pero sí es verdad Que esos bailes antiguos De nuestros padres Bueno Algo diferente Yo digo que yo siempre Intento coger otro camino Que no sea siempre El perreo No El perreo no El perreo no ¿Qué opina de la música actual? Lo llevo apuntado todo ahí Lo llevo todo apuntado Aunque yo critique mucho Vamos a ver Yo tengo muchos amigos DJ Yo tengo mi caseta Que por cierto Ya podéis botarla Para los premios de la noche Las flacas ¿Vale? Que estamos nominados Con mejor caseta ¿Vale? Yo tengo muchos amigos DJ O sea Y yo he trabajado toda mi vida En la hostelería Y he entre comillas Mamado Que no les ofenda Música Digamos Comercial Reggaetón Pero no es mi estilo O sea A mí me gusta la buena música No digo que el reggaetón Sea mala música Pero no me gusta Si ahora que ataco mucho A Omar Montes Al otro Bueno Pero también la gente Tiene que Que entender un poco Mi humor Pero si es verdad Que bueno Que yo Me gusta la música De los 80 De los 90 La música española Una buena sesión De algún DJ También me gusta De Howl Tampoco para meterme En el Dreamby Por ejemplo ¿No? Pero está en el Dreamby Está Cuando trabajamos ahí En Vera En Mojaca He estado Pero para estar allí 8 a 10 horas Luego por ejemplo Están muchos festivales De Indy Y si Si me los como Porque bueno Para gustos colores Pero que bueno Que yo Aunque ponga mucha tontería En las redes sociales Respeto todas las tendencias musicales Si es verdad Que por ejemplo En las discotecas O en los Paz Siempre llevan Una misma línea Muy difícil Que se salgan Por eso yo busco Ahora mismo Otros ambientes Digamos Entre comillas ¿Vale? De otro tipo de música Alternativa Española También el paso de los años Son muchas cosas Pero que yo respeto Aunque no lo parezca Respeto Porque ya os digo Que tengo muchos amigos DJ Que valoro mucho su trabajo Y que Y que Que no me gusta el reggaetón Ya está ¿Algada? La noche almeriense ¿Cuál ha sido? Ahora volvemos a la noche almeriense Pero ¿Cuál ha sido tu momento? Ya pon el aire Que empieza lo bueno Dime Oye escúchame La vez que yo veo Te he visto en mi vida Fue cuando volviste Del Dreamy a la casa Escúchame Y sin drogarme Yo no me he drogado Yo creo No he visto una persona Trabajar más horas seguidas En mi vida Creo que se pegó Dos o tres días seguidos Pero en plan Durmiendo hora y media Dos horas Estando en Mandala Estábamos Claro Acuérdate Estamos en Mandala Cerrábamos a las 8 o 9 de la mañana Y yo me iba Que había un Había después del Dreamy En el ¿Cómo eres? En el Bbm 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 Había para todos los indios Bueno pues toda la gente Que salía Ahí estábamos todos luego ¿Eh? La gente que salía La gente que salía del Dreamy Y la gente que salía del Mandala Se concentraba allí A las 8 o 9 de la mañana O sea Se volvía a llenar Una discoteca nueva Y yo ya venía a echar Mis 10 o 12 horas allí Y me enganché Yo digo sin drogarme Porque yo Algo bueno tengo Que no me drogaba nunca Y no me llama la atención Y no bueno Pero si es verdad Que ese día Me acuerdo Cuando llegué a la casa Que me dijiste ¿Estás bien Chucky? Y digo Y estuve dos días Metido en la casa Sin salir No hablaba Nada Muerto O sea Te lo juro Llegó Iba quitándose la ropa Pero era como El piloto automático Iba quitándose la ropa Dejándola por todos lados Y yo diciendo ¿Qué hace este? Estás desnudo en la casa ¿Qué es este que ha? Sí, sí Y digo Estás bien Chucky Y me hacía así Y me miraba Venía caliente Venía borracho también Es verdad Pero mira Me miraba así Y no me contestaba Fueron muchos días Y yo no sé Trabajar sin beber O sea Yo no sé Estás trabajando así Con un botín de agua Es más Cuando yo he trabajado Y a lo mejor me han cortado De beber Por lo que sea Y he estado bebiendo agua Es que estoy de mala leche O sea No he tenido un buen servicio Llámame alcohólico Llámame lo que quieras Es verdad que el alcohólico Te da el punto para trabajar Correcto Tampoco hay que colarse mucho Ya hemos tenido muchos casos De que algunos se ha colado Tampoco es A mí me ha pasado A mí me han sacado de la barra De Mojaca Me han sacado de la barra Una vez o dos Y en la caseta también Me han sacado Correcto La que nunca se me olvida Es cuando empecé Cuando empecé Con 18 años En la taberna irlandesa Que yo no sabía Hacer un café No sabía coger un vaso Tampoco que sepa mucho ahora 18 años 18 años Hablando Sí Ha pasado ya bastante Estaba en Almería Club de Fútbol Correcto Pues ahí guardo especial cariño Porque poco no empecé Cuando mi amigo Rubén Con el que sigo teniendo buena relación Me enseñó a coger vasos Me enseñó lo que era el ron Me enseñó a hacer café Y ahí empecé Gradualmente Poco a poco Hasta ahora Hasta ahora que sigo También recuerdo buenos años en Mojaca Cuando tú vivo en Mojaca En el centro Que también he estado En bastantes sitios La noche Tienen cosas buenas Ya están rajando Madre Y detrás Tras todo amarillo Es un favorito Ese Freire ¿No? Claro La culpa la tuve Está el chamonico La culpa la tuve yo Porque a ella le mandé el enlace Porque él no tiene Instagram Y culpa mía Que encima tú le mandé el enlace Y sé que es mi seguidor número uno Me está grabando A ver cuántas veces me atranco Ahora no Tenemos que haber traído otro Para acabar la frase No me atranco Es posible No, no, no Va bien, va bien Oye, dicen que si te va a llevar La flaca de alimentación Es luna Uf Pues mira Hay una cosa Este El de gas Hay ocho días en el Instagram Que oye, pues mira Otros son normal más Como estamos pocos ya Y sobre todo en cabina Que tengo algunos Sobre todo en cabina Que tengo algunos Pues mira, otros más Oye, pues mira La gente se busca la vida Yo estas cosas no las voy a criticar Pues bueno No, pues tú Se ponen en el spa A bailar A cantar Con fotos Se ha hecho famoso, eh Lo mismo hay que planteándolo, eh De hacer alguna tontería de esas Claro Estamos perdiendo el tiempo Pero sepa Joder, tú si quieres Que más papeletas tienes De triunfar Noche almeriense Cosa Venga va ¿Qué opinas de la noche almeriense? ¿Qué te digo? Yo Llevo Pues casi 25 años Entre Entre Almería La provincia Y todo eso Y la verdad es que Bueno Eh Yo creo que No es como antes No es como antes Antes yo recuerdo Cuando trabajábamos en el centro Que uno Uno terminaba de trabajar En un sitio Hacia las rutas Se iba a todos los sitios Quedaba con todos los camareros Había otra especie de No sé De compromiso Con la gente de la noche Y ahora lo que noto mucho Yo creo que también Es por el tema de las redes sociales Como que Estoy más pendiente de él Que de lo mío Estoy ¿Sabes? Que no No estoy centrado en lo mío Si alguno se centraran más en lo suyo Yo apuesto Lo que sea Que le iría mejor Pero hay una continua guerra Yo me doy cuenta Yo cuando salgo Soy muy observador Hasta que me chispo Soy muy observador Y miro muchas cosas Y las redes sociales Y yo soy el mejor Y esto y lo otro Y yo creo que No sé Yo creo que la noche La gente Antes trabajaba Muy buenos profesionales No digo que ahora no lo hayas Pero se verá que antes Antes Hacían selección Para que la gente Trabajara en la noche Con todos mis respetos Que nadie se ofenda Y el que se ofenda Pues bueno Que me lo diga Y yo se lo explico Yo creo que la noche Ahora voy a trabajar Casi todo el mundo Antes tú sabes Que para allá Mojaca O para ir a A cualquier discoteca A currículum No ha trabajado Un día de prueba Ahora voy a querer trabajar Y eso al final Repercute Repercute en la empresa ¿Qué pasa? Que la gente no quiere pagar La gente no quiere dar buen servicio Al final Recoger lo que siembra Entonces yo creo que la noche En ese aspecto Ha ido decayendo un poco En que están más pendientes Están como más pendientes Del vecino Que de lo suyo De las guerras De que si Puedo te mando a la policía De que No, no, no Tío O sea Yo monto en la feria Con 20 casetas al lado Y yo intento estar pendiente De la mía Quizás por eso me vaya bien Porque estoy pendiente De la mía Me da igual lo que haga el otro Si el otro se trae la vigueta Pues a lo mejor voy a verlo Claro Y que demás lo tiene Pero yo no puedo Estar pendiente De estar llamando a la policía De que si eso De que si lo otro De meter mierda Yo creo que Ya os digo Que si la gente se preocupara más De lo suyo Y dejara un poco El mundo correr Le iría mejor Y el mundo de la noche En Almería Bueno Yo he estado en Granada He estado en Madrid He estado en Murcia Y todo eso Y como que se respira Otro ambiente de fiesta No sé Yo creo que ha bajado un poco El nivel en todos los aspectos En el tema de la noche de Almería Yo he metido Más por el tardeo Ahora Cuando salgo Aunque luego se me haga A las ocho de la mañana Bueno El tardeo El tardeo El nocheo El madrugueo El tardeo yón Pero vamos El tardeo yón Y el mañaneo Este lo has traído Para que te meta Encima tu empleado mío Encima el empleado mío Que sabe que voy a tomar represalia Pero bueno Pero es que este Habla de ti Claro Y es tu discípulo Te lo vamos a poner aquí Es que es tu discípulo Yo tengo muchos discípulos Yo soy como Como Jesucristo Cuando abrió la agua Era el mesías ¿no? Sí Bueno pues eso Yo creo que la noche Que nadie se ofenda Pero creo que la noche Ha bajado de nivel Digámoslo así De calidad Yo creo Por muchos aspectos Que bueno Podemos estar aquí hablando Un día o de la noche Pero si es verdad Que los tiempos han cambiado Somos más mayores No aguantamos tantas cosas Y bueno Pero crees que ha bajado el nivel Por los trabajadores O por los gerentes Más reencargados Yo creo que Yo creo que el epicentro de todo Es el gerente El gerente es el que coge al encargado Y el encargado y el gerente Es el que coge a los empleados A los DJs A la seguridad Y a todo Entonces Si el que manda arriba del todo No lo tiene claro O no tiene experiencia O no tiene talento Hay mucha gente Que no tiene talento Y está trabajando Por lo que sea Pues lo que pasa Es que al final Eso se refleja O sea Eso es digamos Que es como una pirámide Que va cayendo O sea Si tú Empiezas pagando poco dinero La gente Ya va a venir En plan Ah que me pagas esto Pues voy a venir aquí Te voy a robar si puedo Voy a hacer lo mínimo Voy a invitar a las cuatro niñillas Para ver si me voy a follar Algunas Y mil cosas ¿Qué pasa? Que si tú Llegas Haces un buen equipo Pagas bien Te puedo decir Ángel Coge tu casa y te vas Que tengo día esperando Entonces Yo creo que La culpa La tiene Entre comillas El de arriba Si yo meto un camarero Que no sabe A poner copas Pues es que amigo Es que te lo he dicho Que yo no sé O sea La culpa es mía No del camarero Entonces yo creo Que es una pirámide Que la culpa La tiene los de arriba Todo influye Todo influye Te fluye Hay algo Que te molesta Profundamente ¿De la noche o en general? Sí De la noche Volvemos a lo de antes Yo me he criado Hace ya muchos años Con otro tipo de mentalidades Con otro tipo de gente Un poco más humilde Digamos Ahora Ya te digo Las cosas Las veces han cambiado No me molesta Yo gracias a Dios Puedo entrar a todos lados Toco madera No te rías Puedo entrar a todos lados No soy de liarla A ningún lado En plan De buscar peleas El que me conoce Lo sabe Yo si puedo evitar Cualquier cosa Porque yo también Tengo negocio Y no voy a ir A un sitio A pelearme Porque yo me pongo En el lugar De los jefes De los porteros Entonces Pero si es verdad Que No es que me moleste Pero Como que Es lo que hablamos Es que al final Va todo ligado A lo mismo Si no Tienes buen personal Si no tienes Buen DJ Si no tienes Te aburres Te aburres Entonces Tienes que buscar Otras cosas Ahora Si está a gusto Hay buen rollo Entre todo el mundo Pues está a gusto Y consume más Que al final Toda una cadena Que lo que importa Es que la gente Se gaste el dinero Pero si claro Si tú llegas a un sitio Hay malas caras No sé qué El DJ con el brazo apoyado Estaba a otro lado Y eso al final Al final también repercute Total No es que me moleste Pero si es verdad Que las cosas han cambiado Y que falta un poco más De humildad Creo En mucha gente Y en muchos locales Y en muchos sitios Sí Lo que tú has dicho antes También El tacto La arrogancia Hay mucha gente Que lleva muy poco Y está muy arriba Nosotros antes de ser responsables O jefes Hemos mamado mucha barra Y hemos comido mucha mierda Y hemos echado 20 horas Y nos hemos quejado Y hemos echado la tarde y la noche Sin cenar ¿Qué pasa? Que ahora Pues los tiempos han cambiado Ahora No, no Yo es que a las 10 me voy a cenar Y vuelvo a las 12 No, no Yo es que tengo que arreglarme Yo es que Entonces No sé Hay un cierto Entre comillas Un cierto mal rollo Que claro Que si no lo cortas Es que nosotros venimos De una escuela Que coge el móvil Y estaba en la calle Correcto Y ahora No te ticabas la copa Estabas calle Estabas fuera Tú sabes que cuando entrábamos En Mojaca a las 10 El móvil Hasta las 8 de la mañana Chao Chao Y ahora Los camareros Hacen 50 historias 50 historias A 10 minutos Son 100 copas Que no ha puesto A 7 euros Multiplica por 20 camareros O sea Al final son números Son todos números Totalmente Y yo te digo Que las redes sociales El postureo Que yo también Me he hecho fotos Con mi cachimba Y mis cosas Pero bueno Pero Como que la gente Ha dejado el trabajo En un segundo plano Que ahora Es más el circo Que montamos Que yo me meto dentro Montamos el circo Que estás pendiente De dar un buen servicio De trabajar Y de todo en general Yo estoy trabajando Y estoy subiendo historia Bueno Tú trabajas Entre comillas Sabes Tú trabajas entre comillas Hay gente Que yo valoro No llega ni a la cámara O sea que Se lleva la frente Se pegó a los tíos Hay gente Que vende más Por el móvil Que en la barra Sí, sí, sí Esos perfiles Es verdad Claro Pero lo que no puedes tener Es 20 tíos en una barra Con el teléfono así Yo eso lo he visto Aquí en Almería De estar 10 tíos Grabando con el teléfono Y la gente en la barra Pidiendo La gente parada Oye ¿Y quién ha sido Tu mejor compañero? Uf De la noche Bueno Un top 5 Porque tú has tenido Mucho y muy bueno Muchísimo Y muy bueno Un top 5 va Un top 5 Es que no me gustaría Es que no me gustaría Dejar Un top 5 Un top 25 Yo voy aquí guardando cosas No A ver Quizá por años Por cosas vividas Y por cosas O por ejemplo Con Dani Freire Estamos en Cibeles No sé cuántas ferias Cuánto de todo Sí Hemos pasado Penas Sufrimientos Hemos pasado risas Borracheras Muchas ferias Pues con Dani Freire Que es casi de mi edad Con Rafa Costa también Y ahora ¿Qué te digo yo? Claro, claro Ernesto 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 es mi compañero De piso Ernesto Zapata O sea Es que Como hay tanta gente Javi Claro José Soria Que también empezó Conmigo a la taberna El Bonillo Bonillo Pelón Es que como Han pasado tantísimo Y te has quedado Que todo eso Ahora están Bueno No todos Se dedican a la noche Pero ya Los que De los que han nombrado Sí, sí, sí Todos han pasado Han sido encargados Locales, gerentes Al final Yo te digo Que al final La noche Hombre Hay gente que reniega De la noche Cuando Coge un puesto de trabajo Bueno Como que escupe Hombre No puedes escupir A la noche Que te ha dado Muchos años de comer Yo no se me ocurriría A mí jamás Vamos Yo sigo aún todavía A la noche Pero no se me ocurriría A mí en la vida Escupir la mano Que me va a comer Tantos años Y que me sigue dando Claro Y el top 5 A mí sí que son tantos Tíos Es que ahora mismo Te he dicho eso Porque son de mi quinta Porque hemos pasado Buenos años También guardo Buena relación De Maraúz Con Pepe Con Pepe Con el encargado Mucha gente Con Carlos Que está en Lorca O sea Han sido tantísimos Que sería injusto Poner a 5 Yo Yo Quiero hacer un inciso Y es que tenemos Enfrente a una persona Que era una puta máquina Juego al fútbol Y Quiero que me hables De tu vida En los molinos Uf Pues mira Ahora voy a contar Una anécdota Dale Dale Pues mira Ahí empecé Ahí empecé yo Digamos Ahí en los molinos Yo di el salto Digamos Que ya empecé a jugar Pues digamos Un poco más serio En categorías más serias Cobrando Y no se volviera jamás Como yo piche en los molinos Antonio Morales En paz descanse Que murió hace poco Tañico El que tenía los pozos Ese Yo hice un año muy bueno En juvenil En el tapillo Y ese apareció Un cuadro con la moto En el tapillo Y me llamó Y me dice Móntate en la moto Que te va a los molinos Y yo dije Pero los molinos Que hay una fiesta o algo Que no, no Que te ven a los molinos Habló con el presidente Le dio 100 balones Y 10 equipaciones Esa fue mi cláusula 100 balones 100 balones 100 balones 10 equipaciones Me fui el jueves A los molinos Entrené Y debutamos en casa Con el pavilla Ganamos dos penos Y me dio los dos goles Ahí conocía yo Por el arco Salían las que Jodi Jodi viernes nada más Salían Entonces Ahí digamos Fue mi punto elegido Cuando empecé En los molinos Ya luego 23 equipos diferentes Tan Alicante Tan Murcia Bueno Poniente Levante Y ahora sí Es verdad que me da un balón Y no Es que ni me agacho A la copa El balón Correcto Es que me agacho con las manos A cogerlo Es que el otro día jugué un rato Que un partido Unos compañeros de Adra Y de Comarca de Anija Y cuánto queda Y vámonos Y cuánto queda Y vámonos Tantos años compitiendo Tantos años entrenando Fines de semana Fines de semana Dejando a tu amigo A tu novia A tu familia Y que ahora Lo bueno que en todos los campos Había Amigún ¿No? Sí, claro Eso era básico Además a mí me han llegado a ofrecer Cuando yo tiré un córner Me han llegado a ofrecer Un albergue Es que se te notaba en la cara No me la he bebido Escúchame ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del partido? Mira Vamos a jugar Nosotros siempre en verano Allí todos los camareros del Mandala Jugábamos partidos ¿No? Venía gente de Granada Había algunos de Málaga también Que venían de camareros Y total Que estamos jugando ahí Un partido de fútbol 7 Y nos llega un tío Ese día venía gente de Mojaca Y en Mojaca Pasaba mucha gente famosa Muchos famosos Y nos dice Un tío Oye Tened cuidado No le entréis fuerte a este tío Que ha jugado profesional De las premies Es muy bueno Nosotros lo vemos tal Un porte que tenía el chaval Flipante Y nos Total Se pone a jugar en el centro del campo Y dice este Si parece de la once El gilipollas este Si este no ha cogido un balón En su puta vida Era Y era Joel Robles El portero del Everton Que luego fue del Betis Claro Se puso de centro Este es lo más rondo que ha visto Una caja de montecados Este no puede Imposible O sea Es que en los gestos Y claro Era el portero No el portero del Mandala Era el portero de la premia Era el Everton El portero titular del Everton Y luego se puso de portero Que le daban unos penaltis Y dice Le voy a hacer un ocho Le empezó a vacilar Le se puso de portero Mano No había cojones Juego 10 minutos Y dice Este no es jugador O está leccionado O viene colocado Se puso de portero amigo No dio huevos hermano Y piso en por arriba Y dice Y dice Y mira Es la que lo voy a meter Le pegó un trayazo abajo Y el tío medía Pues casi dos metros Este era muy grande No había cojones Y dice Ah Y ahora encontró su vocación Ahora encontró eso Bueno En fútbol ya te digo Que Pues como la noche Hemos ganado dinero Hemos hecho muchas amistades Yo Sigo teniendo amigos En Alicante En Murcia En Adran En Elegido En Vera En Albó En Cueva Y te da alegría Que vas por ahí A algún sitio A hacer algo Y oye José Luis Gente mayor O sea Eso es lo más gratificante Que al final te deja el fútbol Es como la noche La noche José Luis tío Si Joder Tú trabajabas No sé Digo Padre mía O sea que al final Pues bueno Yo lo que más valoro de eso Del fútbol Y de la noche Sobre todo Es la amistad que hace Sí Sí Totalmente Ahora que estamos metidos En el Mundial del Fútbol El Barça ¿Estará en segunda? No creo que esté en segunda ¿Estará? Estará No creo que esté en segunda Bueno bueno Eso es como todo Yo creo que Una mala gestión Si es que al final Es como la noche Y como todo Va todo globalizado Una mala gestión Pues te lleva a esto Y claro Y yo Yo antes era más for off Cuando mi padre vivía En Paz del Cáncer Que mi padre era en Madrid Y mi madre que era como tú de alta Bastante Es Angélica Es como tú de alta Se tenía que meter por medio Porque mi padre y yo Llegábamos a las manos O sea ¿Tu padre en Madrid? Cerrado En Mendoza Y yo Gaspar En mi casa era criminal La que se liaba Era criminal Pero con el paso de los años Se habla que me gusta chichar Bueno hay gente que no se lo toma bien Que da igual Pero bueno Y yo chincho Y luego me chinchan a mí Y eso Sí ya está Es la gracia Es la gracia Pero sí es verdad Que el Barça está muy mal Y yo He dejado de hablar Por los grupos de fútbol Porque es que Se me pone el ojo de la atención Fatal Porque tengo muchos grupos Se me pone el ojo chungo Tengo muchos grupos De fútbol Del Barça A lo mejor estamos uno o dos Y tienes 30 en cada grupo Del Madrid Y él tiene que dejar de hablar Porque es que Me sube la atención Entonces Si alguno me pregunta Oye tío Hay que ver este Pues yo Yo que entiendo del fútbol Algo Pues lo No sé Pues se lo refuto Hablo con él Pero que Ya no es como antes Me gusta verlo Me gusta que pierda el Madrid Vamos a ver Aquí la cosa es clara Aquí sinvergüenza siempre Que pierda el Madrid Pero vamos Pero criminal Y me río Y subo historia Y me río de Carvajal Y me río del otro Y luego Cuando pierde el Barça Amigo Pues mira El gorrico ya a dormir Correcto Y ya está Eso es lo que la gente no entiende Eso es verdad Rivalidad sana Entre comillas Y ya está Yo tengo muchos amigos Que son muy forofos Y que tienen que dejar de hablar con ellos Porque es que Es que te aburren O sea Es que ahora Es que ahora da igual todo Es que ahora en Mbappé Ahora da igual todo Da igual que el Madrid hoy Lo elimine el Leeds PS Que creo que es de Taberna O por ahí Es de una cerveza De Alicante Correcto Da igual Viene Mbappé Vamos tío ¿Y si no viene? Es que si no viene Voy a entrar de oficio fuerte ¿Y si no viene? ¿Y si no viene? Que ya no vino el año pasado Ya va a ir dos años Y no viene Y bueno Tú si fuese madridista ¿A ti te gustaría que viniese Mbappé? A mí me gusta el fútbol Y a ver No te voy a decir Que me encantaría Que Mbappé viniera al Madrid Porque yo soy del Barça Y va a ser una cosa jodida para el Barça Pero bueno Pero como un amante del buen fútbol Que me diga a mí Que no quería Messi La liga española Es para cortarle la cabeza Obviamente Y hay gente que No pero ya no es Es simplemente que te digan Yo soy muy del Madrid Muy cerrado del Madrid Y decís que Messi No es el mejor jugador del mundo Pero yo lo pongo por delante de Maradona Esas son las pelas que yo tengo con la gente Pero yo lo pongo por delante de Maradona Esas son las pelas que yo tengo con la gente Que yo puedo decir Pero claro Cuando ya empiezan a compararme Y a reírse Si es que Messi es el mejor de toda la historia Vamos Mira yo solo te diría la sensación Una vez en mi vida Con un jugador en mi vida De decir Este tío va a ganar el partido cuando él quiera Y ha sido con Messi Mira Que te voy a decir una cosa Que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo siempre en mi equipo Obviamente Si me ha dado Cinco champions O sea Cuatro champions en cinco años Sí, sí, sí Pero es más tonto que una mierda Tú no lo conoces Es más tonto que un cepillo Tú no lo conoces Es como el Chucky Si no lo conoces Van a prejuzgarlo Es verdad Entonces No lo conoces No puedo opinar Yo no lo conozco Que he estado con él Tú como mucho serías El que lleva el agua Entonces en este Estuvo la un ganda Bueno Que yo he dejado de hablar De fútbol con mucha gente Porque es absurdo Es como si hablas con un No te dices Yo sé perfectamente Que el Barça Está fatal Internamente y externamente Está muy mal Y lo mejor es que Se tiene que haber ido Con Garitano Hace ya cuatro o cinco meses Con el de la Almería Sí Se tiene que haber ido Ya los dos De vacaciones Pero es que eso es así Y entonces Pues bueno Yo tengo la fe De que la Porta Dice que lo va a patrocinar Ahora no sé quién No sé A lo mejor es Lupi No lo sé Pero sí es verdad Que tiene un patrocinador bueno Y que va a limpiar cuentas Y que va Y que va a firmar gente nueva No lo sé Espero Espero y deseo Porque ya te digo Que a mí el fútbol me gusta O sea Que levantemos un poco el vuelo Y que terminamos Que terminamos Angélico Milupe Que es un amigo mío Hombre Que terminamos el año Ha quedado seco Ha empezado a correr Choco Reino Que terminamos el año Lo más dignamente posible Tanto en Champions Como en Liga Y ya está Y lo demás Porque pillan al Madrid Te saluda Raúl Velásquez Te saluda Pero eso no está Ese no está Ahí en En este agua Este agua de Bucarán En Retamar Dice Dice que te movían menos Que el portero No ¿Cómo te llevas con el grupo Tendencia? Yo sé Serie Oro 98 Serie Oro 98 ¿Ese quién es? Pues Serie Oro Yo estoy perdido ya ¿Cuál es el grupo? Yo no lo sé Yo tampoco Pasa palabra Espérate A mí me suena Pero es que no Yo es que Con los grupos Yo conozco A los vinilos Y a los lagartos Pero los grupos Tendencia Y la huella Ah, de música No, no Es un grupo de empresarios Ah, vale Vale Paso palabra No quiero opinar, ¿no? No opino ¿De dónde viene el apodo De griego? Es el Miranda, ¿no? No, el queco ¿Qué coche? No, lo de griego Es porque Cuando yo jugaba en el Almería Eso me lo puso Miranda Es más, yo siempre le digo Al griego Y él me dice A mí griego Cuando jugábamos en el Almería Pues empezamos Marrullería Los rondos La posesión Llegábamos tarde a entrenar Entonces empezábamos Con el griego Como que los griegos Eran folloneros, ¿sabes? Y eso era una cosa Entre Miranda y mía Joder, qué cosa metido Qué cogenio Un saludo, queco Un saludo En Barcelona Qué bueno, tío Es un fenómeno Muevo montañas, tío Qué bueno Es Messi Ya te lo estoy diciendo Esta se la ha preguntado tú Máquina Que tú eres merengue Por 500 euros, tío No veo lo que tiene que hacer Escúchame Y a ti no te sienta más Que el Barça teniendo Bueno Para mí Ha tenido Dos de los mejores futbolistas De la historia Que fue Ronaldinho Y luego pasó Messi ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes a ti Que no hayas recortado En Champions Madrid? Hombre En los últimos años En los últimos años El Barça ha ganado Champions O sea El Barça ha estado en la pelea Hasta que la puerta este Con el Monchandón Ha perdido la cabeza Pero si es verdad Que en los últimos años Hemos estado muy activos Es que ya me metéis En el tiempo Si es verdad Que todas las Champions del Madrid Vienen un poco también de atrás Bueno la última La verdad es que lleva bastante Ha pillado tío Ya te he dicho Que el tema El tema Barça tío Estamos jodidos Estamos jodidos por todos lados Entonces yo Insisto en que espero Que se dé la vuelta a la cosa Y que podamos competir Por lo menos Así viene Haaland Haaland ¿A dónde? Haaland A Madonna Y ya te digo Que acaba el año Lo más honradamente posible En Champions Liga Y que el Madrid Viene a todos los partidos Si te digo otra cosa No soy yo Es lo que siento Y ya está Es normal Cada uno tiene que sentir sus colores Si es que es ley del fútbol Lo que pasa es que claro Yo disparo Y del Barça cada vez estamos menos Yo disparo Y miro para atrás Y estoy solo Y luego cuando me tienen que disparar a mí Veo el mini Hollywood lleno Ven hasta la bichuela Y todo en paz descanse Con la escopeta ¿Me entiendes? Trago mucho ¿Pero por qué? Porque también disparo Pero no es que me... No, pero también has vivido También la época buena del Barça Y has disparado Y has dicho Mira todo lo que... Obviamente Hay cosas que yo discuto cinco segundos Claro A mí cuando me hablan de Messi Ya hemos terminado de hablar Si tú me estás discutiendo Que Messi no es el mejor de la historia Ya hemos terminado de hablar ¿Está? Eso sí Ya hemos terminado de hablar Por mucho que tú me cuentas Milongas de Cristiano Del otro Que no, que no Que el mejor de la historia Es el Leo Messi Y ya está Y lo siento Juega en el Barça Juega en el Plus Ultra Juega en el... Totalmente Cuando alguien ya me refuta eso Automáticamente dejo de hablar Es que no Es que por muchos argumentos que me dé Es que no Oye ¿Y de la Almería? ¿Qué opinas? ¿Acabaremos la temporada con cero victorias? O sea, con cero... No Sí, sí, cero partido ganado Va a ganar algún partido porque el fútbol... Hombre, va a ver... Bueno Escúchame, jornada es... Jornada es... Vamos Quedan veintipico, ¿no? Quedan diez partidos Me quedo aventurando Pero yo creo que al final Por algún lado Matamos la UEFA Jugando mal Gana 0-1 fuera Algún partido va a ganar Mano, es que no me... A mí no me entra en la cabeza Que haga los partidos Que hace frente a un Girona A un Madrid A un Atleti A un Barça Ya, el problema es que de mentalidad No estás fuerte Entonces Cuando tú De mentalidad no estás fuerte Las piernas Cuando pasa el tiempo Coño, iba ganando 3-0 ¿A quién era? A Granada o alguno de esos Y en el patrón ¿Por qué? Porque mentalmente no estás bien Y las piernas Al final te flaquean Y al final te comen Porque equipo vulgar Vulgar no Más flojo que tú Y luego contra los buenos equipos Se crece Pero no le da O sea, es que no le da Para ganar un partido Yo creo que va a ganar alguno Pero bueno A ver Que luego Oye, dice el Freire Oye, cuenta Bueno, ahora me va a contar Unas cuantas Pero cuenta cuando temearon En la barra Uf Esta se... Esta se me la recuerda Pues nada Es una de tanta De una noche Trabajando en Mandala Y en el chiringuito Que estaba yo con él Y bueno Pues no sé si llegó uno De anta O de por ahí El pobre Claro, yo estaba Yo estaba viendo Cómo estaba haciendo El rejeito En la barra Y yo claro Digo, dale Que está meando Y está en serio Y el tío que se caía Que estaba meando Lleva un portero Vino Y el tío discutiendo con él Pero que no Que no Que no Hasta que Cogió el portero Una linterna De un chufo Llevaba meándose Desde las 12 de la noche Llevaba el pantalón Chorreando Digo, hombre ¿Cómo me vas a decir Estos amigos Están meando Que están haciendo El gesto, tío Y el joputa del enano Estaba detrás mía Te dándole voz Ahí en el freire Que era también La pachala que me ha aparte Y fue Ya ves Esa fue mítica Pero es que tenemos Vale, mía Tenemos La del cubo basura Esa del CBC La del cubo ¡Yo, che! Esa fue un día De noche vieja Las nueve De las diez de la mañana No sé En qué entraría En mi cabeza Hay hasta GIF Y todo Hay un GIF Tire la basura Le puse una bolsa al cubo Y no sé Lo que quise hacer Bueno Ahí estaba Rafa Costa Encima la barra Bailando por Rafael Esquique Pedrillo Martínez Y me grabaron Ya se me grabaron Claro No sé qué me dio en la cabeza Que le puse la bolsa al cubo Me metí dentro Quise hacer como el pino Ángel Se borcó el cubo Me piqué un costalazo Si puedes moverme Me levanté Digo, no me ha grabado nadie Parecía un concierto Un concierto de recio jurado Los tres de arriba de la barra Grabándome Y digo Hostia, hostia Me he dado Pero claro Es que no sé lo que quería Claro, yo quería hacer el pino Dentro del cubo Pero se venció el cubo Y ahí hasta GIF O sea, yo me he trajeado Y me dije Escúchame Que estábamos con la GIF Llegar a mi casa Hermano Como si me hubieran pegado Con un bateavego Una paliza De la hoja que me despegué Dice Te da el saludo Del grupo de Villatieso José Luis Joaquín Torres Joaquín Torres Es Jockey, ¿no? Será Jockey Vale, y ahora una pregunta Dice Raúl Velázquez Que eres campeón del mundo Campeón de Almería En bombas de humo Cuéntame tu mejor bomba de humo Es que he hecho muchas La mejor de todas Tiene que haber una Que digas tú Hoy me he coronado En bombas de humo Bueno, para la gente Que no lo sepa Las bombas de humo Yo suelo salir solo O salgo con uno O con dos No me gusta salir Con mucha gente Porque al final Siempre hay uno que distorsiona Si me tengo que juntar Con diez Yo siempre salgo solo ¿Vale? Me junto con uno Si me tengo que mover Me muevo No dependo de nadie Vale La mítica bomba de humo mía Es que yo estoy contigo De fiesta Y el Chucky El Chucky lleva acostado Una hora No dice adiós O sea, no digo adiós Y me han pasado muchas Bueno, hace poco Estuve en Premium Con Andy Y digo Andy Voy a llamear Está conectado Voy a llamear Y me dice Te vas Y le dije Hombre Andy Te dejé la llave de mi coche Te dejé la llave de mi coche Y yo hombre Andy Que son las cuatro ¿Cómo me voy a ir? Fui a mear Y me tuve que dar la vuelta Digo Si he dejado la llave del coche Ahí en la cabina Digo Si eres gilipollas Ya me iba Tío Y llega allí Y me dice Y de esas son míticas mías Que no se ofenda Ahora que estoy en directo Que la gente me está viendo No ofendáis Pero es que yo No le quiero cortar el rollo a nadie En plan Oye Vamos a no Yo estoy en mi mundo Si estoy en un sitio Me voy a otro No molesto a nadie Y ya está Son las míticas bombas de humo Que Raúl le he hecho unas cuantas ¿Cuántos te duraban Los bocadillos en el trimby? ¿Qué bocadillos? Los bocadillos No le duraban los bocadillos En el trimby A Raúl Eso tiene una explicación Raúl me embarcó Para trabajar en el trimby ¿No? Y llegamos ya a las 5 de la tarde Y era desde las 5 de la tarde Pues hasta por la mañana Vamos allí Por un ambientazo Y lo primero que dice El jefe del toro No se puede beber Digo a Raúl Coge la mochila Me la dato Digo Bueno Yo voy a ir de aquí Digo No voy a estar aquí 16 horas sin beber Y dice el toro Solamente podéis beber Cuando estáis comiendo Ahora ¿Un bocadillo de hora y cuatro? No, no, no Toda la noche Se dio la vuelta al viejo Coge un bocadillo Lo pasé por la mitad Hasta la 10 de la mañana El bocadillo allí Claro Y yo pipa perdido Y el viejo venía Con una pesta whisky Digo Y tú me has chispado Y gente que había de fuera Trabajando Drogada Acristalada Digo No se puede beber Pero tus primos Se pueden enganchar Las lámparas Que van En tripados perdidos Digo Raúl Que fue el contacto Digo ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tú dejas el bocadillo ahí El bocadillo estuvo ahí En 15 horas Claro Cuando yo me empazoné de cerveza Ponte el micro Cuando yo me empazoné de cerveza Dije Raúl Yo no quiero más cerveza ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro Cogí una botella Otra cosa No, pero cabeza amigo Cogí una botella De dos litros de spray Tiré la mitad Y la che Y la che de cinebra La metí en el frigo Y de vez en cuando Le daba mi traguico Al lado del bocadillo El bocadillo ¿Qué te dice ahora allí? Claro Llegó Llegó el toro Y nos dijo Tío Poneros en el grifo Porque tengo allí un chaval Que me está tirando los barriles Que no sabe echar cerveza Claro Una vez que nos pusimos Raúl y yo A tirar cerveza Que la tirábamos bien Dijo el toro Perfecto De aquí nos mováis Lo estáis haciendo de puta madre Digo Esta es la mía Digo Amigo Una copia Yo con la petada cargando Digo Amigo Una copia Pero una es una Y ya A las 4 de la mañana Si nos dejamos beber Pero vamos Que el bocadillo Es que me he hecho Horacio el bocadillo Solo podéis beber Cuando estéis comiendo Cogí el bocadillo A las 12 de la mañana Los partimos en la mitad Y ahí los ejercimos Cada vez que venía el tío Cogí mi cerveza No veas este El hijo puta este ¿Sabes? Fue gracioso Trabajé un año En el Dreamby Y yo respeto mucho A todo el mundo Pero Vaya paliza La gente Pasa demasiada vuelta Que recuerdo Había tieso Que también guardo allí En Vera Guardo Grandes amigos Joaquín Alonso Juanma Dani Campos Se me escapan mucho Pero bueno Pasé 4 o 5 años También allí en Maraú En Vera En Puerto Rey Y Villa 10 Eso era mi casa Que tenía la piscinica La cachimba Y la verdad es que Pasamos buenos años allí Oye Ahora que dices Lo de las cachimbas ¿Cuál ha sido tu cachimba más cara? Hace una ¿no? Hace una Ahora me la hago Y vemos Madrid ¿no? Que te gusta TV en Madrid Pues la cachimba más cara Raúl que la que estaba Fue en Londres Me costó No sé cuánto era el cambio Pero vamos Me la hizo ¿Cómo se llama? El de los Simpsons El que tiene la tienda Apu Apu Ese fue el que me la hizo Pero claro Yo no me di cuenta Claro La primera calada que le di Dos lagrimones Está buena Digo Guau No he probado una de esas de mi vida Claro La gracia fue Me costó 200 y pico euros La cachimba Cuando yo vi al tío Con las tenazas Partiendo un tronco de leña En un fuego Y echaba la agua En la cachimba Digo En Londres no puede hacer La cachimba Me la tuve que fumar Porque ya ves tú Pero sí me salió cara En el barrio chino Sí, sí Me salió cara, sí Oye, dice Ah, te saluda el Carica Desde Suiza Carica, buen tío Carica me daba Una pala de padre Escúchame, yo justo Acuérdate Ya la gente Carica, buen tío Aparte que Oye, ¿quién ha sido tu padre En el padre? Pues fútate tú Mira cómo se la tiene preparada Pues tú fíjate Lo que hacemos Oye, escúchame Antes le echaba unos cojones Yo tenía Muchas clases Yo jugaba hace mucho tiempo Y él sin una puta clase Me corría todas las bolas Y había partidos Que me ganaba De paso ya Es que jugábamos en Mojaca Después de levantarnos De trabajar Nos bajábamos a la piscina Y jugábamos uno para uno A todo el campo Sin camiseta allí A las once de la mañana Y jugábamos dos y tres horas Y ahí empecé No, no Y que salíamos a las ocho de la mañana Nosotros nos cerrábamos A lo mejor eran las ocho, ocho y media A las once nos levantábamos Este me despertaba Oye, vamos a echar un padre rápido Unas piscinillas Tres horas después Sí, sí Y luego dormíamos una siesta Pero es verdad que nosotros Dos o tres horas jugábamos Dos o tres horas en verano Dos o tres horas en verano Ahí empecé Ahí empecé a engancharme con él Es verdad Oye, y al Carica ¿Es que le gana o no le gana? Pues tío Está feo que lo diga Pero hemos jugado Ya que me dais la oportunidad En directo Sí es verdad que le gané Sí es verdad que le gané una vez Pero porque Sí es verdad que vino Vino jodido de la espalda Vino jodido de la espalda Y aprovechaste Y aproveché Aproveché Pero que vamos Que no hay color Que no hay color Él es profesional Yo estoy empezando ahora Como cada vez que dice Porque a mí me gusta jugar Con gente así Con gente fuera No como tú Pero Disfruta más Sí Para jugar con el pollito Juego con el pollito Es que si dices jugar A meterte en una pista Pues no sé si puedes jugar con él Correcto, correcto Si no sabes ni cómo coges las balas Pues imagina ¿Qué dices? Flipado Yo he jugado al pade Si es cada mes Se tiene que pinchar por el alma Tú imagínatelo jugando al pade ¿Sabes? Digo me lo vayas en silla de ruedas No me imagino No, pero es verdad que el Carica Cada vez que viene me llama Y jugamos un cruzadillo Jugamos, echamos un ratillo Y a mí el padre me gusta Soy centrocampista ¿Qué te iba a decir? Que cuentes ¿Por qué te llaman Pied Negro? Madre mía Tío, vaya repertorio ¿Qué ha dicho eso? El juez es Castillo Tiene aquí todo el combo Bueno Lo de los Pieds Negros No me dicen Pieds Negros Pero sí es verdad Que ya sabéis Que yo voy 10 meses al año En Chanclas Y sí es verdad Que a mí me gusta Coño, tú lo sabes En la casa Cómo iba Iba en calzoncillos Todo el día Bajaba la piscina descalzo O sea, yo Mi vida está descalzo O en chancla Y sí es verdad Que se me ponen los Pieds Negros En las negras Nunca mejor dicho Yo dejo la chancla Bajo al bar Descalzo Voy a la bodeguilla Un rato Descalzo Y si los Pieds Claro, yo luego Con la chispa era Llego, me acuesto Y claro, la gente ve Cuando me tumbo Los Pieds Negros no O sea, vamos Está conectado a mí Es de risa O sea, se me ponen Pero es por eso Es que voy todo el día Descalzo prácticamente Que ya mismo Me pongo la chancla Ya va tocando Ya el tiempo de Almería Ya va Yo sí Yo estoy 10 meses en chancla Eso es verdad Domingo de maestra Hostia, tío Ese es mi amigo Javi ¿No? Eso no es una Otro error de arriba De los encargados De los responsables Del Maraú Otro error De ponernos a mi socio A mí los domingos A las 12 de la mañana Al lado de los grifos De la cerveza Eso es una mala gestión De los encargados Que no es un problema tuyo Claro A las 12 allí En verano Un calor allí Las pipitas del máster En la piscina Pues mi socio y yo Teníamos dos vasos de plástico Homologados Homologados Que escúchame Que le pegábamos Claro Yo me equivocaba de grifos Y le metíamos mano A la maestra La maestra no es la que le da clase A tu hija La maestra es una Que la carga el diablo Y claro Con Javi Con Javi Ya ve Hemos pasado allí En el Maraú Hemos pasado unos ratos De cerveza maestra En vasos camuflados Luego llegaba el Flores O el Cortés Hostia el Flores Te estás ahí bebiendo ¿No? Yo hombre Martín me está ofendiendo Mi cafelico aquí Mi vaso de corcho Mira El vaso de corcho Y nos pegábamos allí Buenas manos De cervecica Sí ¿Qué tal Maya Puerto Rey? Maya Puerto Rey Bueno Estuve poco tiempo La verdad Esa es de Instagram ¿Eh? Te la han dejado por Instagram Sí, ¿no? Sí No sé quién habrá sido Tenía Ahora te lo digo No, porque me da igual Me da igual No, pues Maya La verdad es que Acabé en Maraú Y empecé allí Yo dije unas condiciones Y al mes O así O a los 40 días Pues bueno Pues No es que yo Me peleara con ellos Ni ellos conmigo Simplemente que bueno Yo también empecé ya en correo Tenía varias ferias Ellos arrancamos el negocio Que empezó muy bien Pero claro Yo no me quería centrar Solamente ahí De responsable Yo hablé con el encargado Y le dije Sí, que tenías tus negocios también Yo tengo mis ferias Mis cosas Claro, cuando arrancamos La cosa iba bien Pues como que Ya no se acordaban De que yo Hablé otras cosas Entonces como era amigo mío Le eché la mano Sin ningún problema Y ellos siguen trabajando Yo guardo amistad con ellos Y ningún problema La pregunta no sé si viene con algo No, no, no Vale, vale Pero que fue así Vamos Que yo hablé unas cosas Luego Ellos me dijeron Que tendría que ser otras cosas Y yo dije que no Y que me fui a Almería Sin ningún problema Es más Son amigos míos Los responsables O sea que no hay ningún tipo De problema Y la experiencia de tu año En Maraú Venga va Ah, en Maraú Muy bien Maraú Muy bien Maraú Bueno, llegamos de la mano De Pepe Que lo teníamos allí En Mandala Pepe es amigo mío Desde el colegio Su madre está todos los días En mi casa con mi madre Nuestros padres En paz descansen Los dos El suyo se murió hace poco Íntimo de la juventud O sea, yo he estado con él En el colegio Desde los 5 o 6 años Pepe para mí es como un hermano Y le he hecho favores De meter en mi coche nuevo 6 barriles de cerveza Le llamarme un domingo Y decir Chucky, tío Ve a Anta Que estoy sin cerveza Pepe ha sido para mí El mejor encargado Que yo he tenido en mi vida Y coger mi coche Llenar tanques de gasolina Porque hombre Es que de ver a Anta Hay mil kilómetros Oye, el tanque lleno Pero si es verdad Que un coche Eso todo el mundo no lo hace Y yo Coge mi coche de la piscina Irme a Anta Llenar Muchos favores Y él también me ha hecho Muchos favores a mí Y mi época de Maraú La guardo con mucho Ya te digo Abrimos nosotros Que también tuve allí Una esa En la inauguración Me pusieron con la bandeja O sea, yo con la bandeja La llevo como la del Colacao Me la pongo en la cabeza Claro, yo llego allí El día de la inauguración Solamente hacía falta Bandejeros Para ofrecer cerveza Vino, comida Y llego allí Y me dice Coge una bandeja Digo, ¿una bandeja de qué? De ensabadito Una bandeja Digo, bebe, sabes tú Chucky, tú coge una bandeja Te pones cuatro vasos Y ya está Bueno, pues yo llego allí El primer día Todos los jefes Autoridades Claro, yo llegaba allí a carga Y estaba Ricardo El Richie Estaba en el grifo Chucky, ¿qué? Digo, tío, no me voy a dar cerveza Si la bandeja no la llevo bien Si me das dos cervezas Digo, bueno Digo, déjame una pala en nervio Claro, me tomé cuatro Me tomé cuatro birras Claro Empecé con seis vasos así Ya, cada vez que iba a cargar Ponía uno de vino Y otro de cerveza Y iban todos con cien copas Y yo con dos copas nada más ¿Qué pasa? Que cuando ya me gasté cinco o seis cervezas Estaba en la puerta Llego una mujer Me cogí un vaso Y me lo dejé al suelo Salió el bebe El encargado Y me dijo Chucky, me tete la barra A cortar limones Y digo, voy para adentro Es que te lo he dicho Es que te lo he dicho Que yo con la bandeja soy un inútil Yo todavía había trabajado la barra Yo la bandeja no sé llevarla ¿Sabes? Y de Maraú Pues muy bien Muy buenos amigos allí Con Pepe Cortés, Martí La verdad es que Estuve cuatro o cinco años Tenía al lado la casa La playa Mojaca al lado Se echaba muchas horas A ver Es verano Sí Nosotros íbamos a la guerra también ¿Sabes? Cuando íbamos Si quería ganar dinero Se metía a las doce de la mañana Y salía a las siete de la mañana Se pagaba muy bien Y es verdad que el tema del personal Tuvimos la suerte de hacer un equipazo Pues Joaquín de las Cachimbas Alonso Rafa Conta Javi Sánchez O sea, un equipazo de gente buena Profesional El yo lo profesional El yo que estaba Yo que estaba de Cachimbero Empezó de Cachimbero Y ahora ya va por el Mayweb O sea, que ya te digo Que la progresión ha sido Y yo me alegro un montón Porque me llevo muy bien con ellos Con todo en general Sobre todo ese grupo Con Juanma Con Dani Campos Con todo Hicimos como una especie Hicimos como una especie de esa Íbamos todos los días a mi casa Salíamos las lunas Almonday Comíamos la playa Y la verdad es que Entró cuatro años De eso que tú dices Estoy trabajando fuerte Pero estoy a gusto Y la verdad es que guardo Un buen cariño de esa gente De verdad De verdad Que cuando trabaja así Es de la puta hostia Sí Oye, dice uno Dice ¿Cuántas facturas al año? ¿Ya no eres tan tieso como antes? Es que las cuentas A ver, yo Las cuentas las llevo a mi madre No, a ver Yo facturo mi trabajo Donde yo tengo la calidad de vida Es cuando hago mis ferias Pero el tema del dinero Lo lleva David Más 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 Yo es que no sé las cuentas No sé Facturo también trabajo Está el corte en el grupo Y te saludo Y te dice sinvergüenza Saluda el Chucky y el Ángel Por guarro Y eso que yo trabajo Sí, facturas Pero hay que trabajar Hombre Es que la gente No, vea, cabrón Todos los días de festivales Todos los días de... Ya, pero hay que trabajar Es de rienda Creo que tiene Tiene ¿Cuánto queda? Tiene el charret Creo que Manolo Manzano Y dice En Cádiz se tiraba A la hijoputa 12 horas Con el bus cararanja Lleno y sin comer Mira, el domingo te conoce El domingo te conoce Ese A ver Este domiquillo Yo con Manolo A mí me llamó Oye Machuqui, tío Me gustaría que te vayas conmigo Además yo A raíz del primer año Que fui a Cádiz Hice una amistad impresionante Con él que la tenía Pero con su hermano Con su mujer Con el padre Con la madre O sea, una familia para mí Espectacular Yo no voy a trabajar Por suerte O sea, más por suerte No hago feria ya De meterme en la barra Trabajar con el cliente Ahora, gracias a Dios Con mi trabajo Y me distraigo a otras ferias Muy bien Pero sí es verdad Que cada día la tengo Puesta En la tiana Porque voy Y me lo paso bien Se echan horas Yo solamente le dije Manolo Yo Porque A lo mejor empieza A las 11 de la mañana Y esta está a las 5 Hasta las 5 de la madrugada Entonces Los chavales cortan Se van a ducharse Come Tú ya sabes Cómo somos nosotros Digo Manolo Yo Mi única cosa que te digo Es Yo trabajo De 12 de la mañana A 12 de la madrugada Los cierres Que lo hagan los chavales Que están empezando Que a mí me doy la espalda Te interesa Digo Yo no como Digo Es como el que va a la isla Digo Yo estoy bebiendo Si comes Porque al final Ya hay blanches Y come algo Pero que no me paro A comer dos horas Claro Ahí te metes Este año vino Samuel Vino el otro El primer año Juanillo Es de Berlín Todas las pescas estas Digo ¿Qué equipo me has traído aquí? Claro Pues Y es que te lo pasas bien Porque hay DJ Hay grupo de música Ya te digo Que la familia es encantadora Te sacan comida De abajo Pasteles Carta No sé qué Cachimba Digo ¿Dónde me has metido? Entonces Es la única feria que yo hago Digamos Como trabajador En Cadia Porque es que me los vasos Pipa Y sí Algún bosque de naranja Me bebí Tampoco me bebí 30-40 Coño Oye vamos No nos queda mucho Pero hay un par de temillas Que quiero tocar Antes de que nos vayamos Ahora viene la risa ¿Cómo se presenta La temporada 2024? Chicas de goma Es impacto medioambiental Te dices Esa pregunta Te la han dejado Chicas de goma A ver Es que te me ha delicado ¿Por qué? Porque se puede ofender ¿Y? No Bueno Esto es como el Madrid El Barça al final Vamos a ver Yo es que tampoco He sido un mujerío Como he podido ser Otros No voy a decir nombres Pero Nunca ha sido Una 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 Chica Operada O chica Esto O chica Que sea Administrativa O sea Yo Mis últimas parejas Han trabajado en Mercadona Con todo mi respeto Pero te quiero decir Que no han sido funcionarias Ni han sido Me entiendo O sea que Yo creo que Por lo menos En ese aspecto A ver Vamos a ver A quien no le gusta Dos 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 Que no le gusta Pero no es Cuando eres más joven Pues lo mismo Si eres un poco más De Pero yo ya con la experiencia Que tengo Ya puede venir Un Una Super Operada Y como no riegue un poco De aquí O no tenga las ideas claras Por lo mejor Para un rato Y está feo que lo diga Pero es que Es que es la puñetera Verdad A lo mejor Para un rato ¿Me entiendes? Pero yo ya busco algo más Que me gustan La chica Operada La chica Españada Bueno, a este lo que le eches ¿Qué estás diciendo? ¿Quiere abrir el cajón de la mierda? Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo A lo que me quiero referir es que no es una cosa primordial que las chicas tengan Yo he estado con chicas operadas, he estado con chicas sin operadas he estado con chicas normalitas ¿Pero operadas a qué te refieres? ¿Que han tenido antiguo o qué? No, no, eso nada Que yo sepa, no, lo mismo ha habido alguna sorpresa pero que no, que no es la cosa ¿Te imaginas, Chucky? Yo tengo casos de amigos míos que se han encontrado Dilo, hombre, dilo Se han encontrado sorpresitas Han sido compañeros míos cuando yo jugaba en Alicante y le pasó una noche en Torrevieja y me dijo, Chucky, al final tuvo que terminar la tía con la boca porque, digo, bueno, ya está Digo, ya no te vas a ir con el calentón que llevo ya no te vas a ir pero ya por lo menos acá va Yo no miro, pero por lo menos acá va Y se ve que se dio cuenta cuando dijo ¿Eso es un teléfono? Un teléfono de la linterna Y claro, no le dijo nada Y dice, Chucky, tienes dos opciones O enterrarla viva O que llevaba un calentón y iba acristalado Y dije, pues al final acabó ahí La empujé y me fui corriendo Pero no me dijo Lo que me dolió fue Que no me dijera nada Pero lo que te dolió fue Fue el sable que te regore la boca Oye, escúchame Tú te has enterado Es que el otro día hablando en una conversación A mí me suda la polla Que cada uno haga lo que quiera Sí, sí, con el puesto, claro, claro Pero ¿alguna vez te has enterado de alguna información, de alguien y hayas dicho? Muchas, tío Muchísimas, tío Pero lo que pasa es que Eso hay que tener mucho cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Porque Son temas delicados Claro, porque no sabe a quién le está contando las cosas O sea, yo A ver, no es que yo esté metido en el grupo de investigación de la policía Pero yo por el tema de la noche Por las redes sociales Por mil cosas Yo tengo muchos chismes fuertes Pero es que eso a nadie le interesa Yo le decía a Manolo Oye, ¿sabes que este está con esta? O que este ha hecho esto? Porque esto al final No, no, no Y luego represalia Vería muy pequeña Pero que yo sí Yo he manejado información fuerte En plan de decir Hostia, a ver, no he visto un asesinato Ni he visto una fuerte En plan de denunciar Pero que yo he visto cosas De movimiento de la noche Hostia, y este Ahora sí Se han sido amigos míos O si he entrado a oficio Pero sí he visto Claro Que se apuñen a ellos Pero que es verdad que Bueno, que quien trabaja en el mundo de la noche Y quien está en la calle Como yo digo Ve cosas que no tiene que haber Pero bueno, ya está ¿Qué porcentaje de personas Ahora que estamos en eso ¿Qué porcentaje de personas Crees que hay infiel en Almería? Un porcentaje así por encima y ya En la noche De la noche de Almería No, si es que le digo a la noche Ángel A noche del día y por la tarde No, pero porque nosotros Pertenecemos a ese círculo Por eso te pregunto Que la frutera que hay debajo de mi casa Le he pegado los bimbazos A los botaneros Tiene toda la pista De manejar otros plátanos Que no son los de la tienda Vamos a ver Es que la frutera o el frutero Es que hay que hablar con una propiedad aquí Que luego me tachan de todo Madre mía Cuando aparezca en TikTok Con todo esto Yo te digo una cosa Yo por lo que observo Y por lo que veo Y por Porcentaje alto Pero porcentaje alto Es más Algunos los ves venir Diciendo Si es que Pero es que Lo más gracioso Son los que no Claro Lo más gracioso Es los de Por una vida juntos Esos son los peores Mi mitad Mi mitad Mi sol Mis cojones ¿Por qué no haberle encontrado antes? Claro Claro Mis cojones Mi tarjeta de crédito No, no Esos son los peores Porque los otros los ves venir Y lo sabe La gente lo sabe La gente sabe que maniobra con mucha gente Los fines de semana Que tiene sus cosas Pero Por eso yo muchas veces entro fuerte en ese aspecto Porque me da mucha rabia Y nadie lo dice Y la gente me lo dice Chucky Pone lo que todos pensamos Ya, ya Y el que quiera Debatirme algo Yo lo atiendo Oye, pues mira Pues yo creo que esto es así O sea Yo es que lo he visto Tú estás hablando Yo es que lo he visto Por eso te digo Que me hace mucha gracia Lo de Claro Lo de los patrocinadores Lo de Lo que pongo yo Es que luego Es que luego Te enteras de cosas Claro Que me da ganas decir Lo dije o no Yo vaticino muchas cosas De muchos amigos míos Y luego me dices No, no, no Yo es que Y te lo dije Que te iba a pasar Y ahora vienes Es que te va a hacer Una canción de Marisol Ahora vienes A pedirle perdón No, es que te lo dije Porque yo sé Cómo está la cosa Y yo sé El círculo que se menea Pero bueno, ya está Cada uno que haga lo que quiera Quiero preguntarle Sí, sí, dale Todos sabemos Todos los que te conocemos Que cuando La cosa ya Va un poquito Avanzado De tema De coronita Sí ¿Cómo ya va El tema Del encasquillamiento? Pues mira Te has dado cuenta Que no me encasquilla Ninguna vez No, no Es que me ha sorprendido Hay dos veces Que no me encasquillo Una Cuando estoy tranquilo Y en plan Agradable Como estoy hoy Y otra es Nos apuntamos Garrincha Danny Freire Y yo A inglés No te rías No un chiste de arriba Lo ves Y el hijo de puta Espérate Que le ha dado a este Y el hijo de puta Ahí va Ahí va ¿Sabes lo que hacía El hijo de puta Freire Por debajo Con el móvil Grababa Porque se pensaba Que yo en inglés Iba a ser como Mr. Bean No, no, no En inglés En inglés Hay muchas causas Y aquí está Hello My friend Cuando viene la tranca La larga Digo muchos años Y el hijo de puta Del otro Impresionante Que tenga un vídeo De dos minutos Claro Porque en inglés Claro Cuando voy No, pero Cuando voy chispao El problema Del encasquillamiento Estoy eufórico ¿Me entiendes? Ahora estoy eufórico Pero estoy relajado Estoy bien Estoy tranquilo Entonces por eso Hablo más tranquilo Coordino mejor Pero que es que Tampoco Es que lo has dicho Como si yo me pasara No, no, no Siempre hay que Que hay que tener conmigo Varios grupos De la flaca De amigos Cuando voy eufórico Por las noches Y voy chispao Mando audio Y ahí sí se me va Ahí se me va Hay un hombre gracioso De una canción De Tangana Que fui a borrarlo Digo, la he liado Y ya estaban Todos los grupos De Europa Metidos en la U Fue cinco segundos Cinco segundos Y digo Yo creo que lo he hecho mal Y era la canción Tú te has creído Que por serio Yo, bueno Puedes Puedes Claro Claro No sabía si no se podía fregar Antes de pisar O pisar Antes de fregar Y ahí me fui Claro Cuando yo lo subo eso Al grupo Y digo La he liado Y voy a borrarlo Mi amigo José Córdoba Ya ves El rey de los audios Cristian Sola Y dos o tres más Ya está Yo lo borré rápido Pero qué va Estaba ya subido En medio de continente Y claro Yo conforme estaba grabándolo Estaba diciendo La he liado ¿Por qué? Tú te has creído Puedes ir Fregando Ahí se me fue ¿Sabes? Mira Cuando fui a borrarlo Qué va Si yo cada vez que subo algo La gente da Favorito rato Pero yo te digo Que lo del encasquillamiento Es cuando voy eufórico O cuando estoy en algún festival O voy chispao Que hablo muy rápido Cuando estoy tranquilo Sí, ¿no? Oye ¿Te ha causado alguna vez Un problema El hecho de subir alguna historia O algo Que hayas patinado ahí un poco? Sí, bastante Bastante Y sé por qué me lo pregunta Sí, verdad Sí, verdad Que era cuando era más joven Sí, verdad Hace ya algunos años Pues tuve Tuve varios trancas Coño Que gente importante De la noche Estaba hablando de gente Importante De amigos míos De llamarme Y decir Chucky borra eso Porque Tío Te has colado Y yo le he dicho Tienes razón Y lo he borrado A lo mejor tú la has lanzado En un momento De calentón O de lo que sea ¿Otras cosas? Pues Claro ¿Qué pasa? Que una vez que has matado a un gato Ya cuando sube algo Ya todo es Me pasó una cosa En Mojaca De una historia Que subí con el COVID Que tuve problemas gordos allí Gordos En Mojaca tuve problemas gordos Pero gordos de que casi llegamos a las manos Pero es lo que hablamos Claro Como la gente siempre va a lo malo Y yo lo único que hice fue subir una historia Y poner ayuntamiento de tal Pero de cachondeo Porque yo estaba con unos amigos Ayuntamientos de Alavia Pero no era porque yo quería Llamar la atención del ayuntamiento O que estaba pasando algo En esa discoteca Ahí se verá que me tiraron fuerte Y vinieron en busca mía Fuerte O sea Fuerte Que yo borré la historia Y dije No, es que os habéis equivocado Yo subí la historia Porque estoy con mis amigos de Alavia De Terke o de Aguadulce Habéis tirado Claro Pero ¿Qué es lo que pasa? Que como yo siempre Solo disparar Es saber Pero es que esa vez Da la puta casualidad Que yo me sentí impotente Porque no tenían razón Yo subí una simple historia De una sala Y puse ayuntamiento No sé qué Y vinieron en busca mía Como que yo Como que yo había subido eso Para Sí, en plan Y vinieron O sea Se puso la cosa fea ahí Se puso la cosa fea Al final no pasó nada Pero O sea Te buscaron en el mismo Mojaca No, no Esa misma noche Ah, ¿sí? Esa misma noche Saliendo de la sala Me trincaron Y me dijeron Tú siempre eres el mismo Has venido aquí Taicua Es que Yo me quedé blanco Y además Iba con un amigo Que se metió por medio Si no Me hubieran tocar la cara Fuerte O sea Hablamos de De hartos cargos Fuertes Y yo digo Tiene que jugar Que no he hecho nada O sea He subido una historia Y he puesto Ayuntamiento de tal Pero lo he puesto Porque estoy con mis amigos Desde el ayuntamiento Y como diciendo Estamos aquí en la fiesta Con los que mandan En el pueblo Bueno No sé lo que La pajarrería Que le entraría por la cabeza Al otro Que tampoco es que Iba muy Muy cuerdo Y luego por la mañana Me escribió Y yo se lo dije Digo Te he equivocado completamente Digo ¿Tú te harás que estar Con un niñato o qué? Pero bueno Y luego cuando era más joven Si he tenido Cuando era más joven Que yo tenía Tiene la cabeza un poco más ida Si he tenido He tenido Y me ha llamado la atención Fuerte de De decir Borra eso Porque estás colado Y lo he borrado Lo he borrado Lo he borrado Cuando lo has visto De 10.000 personas Bueno Pero que si es verdad Que yo Ya menos Ya menos Ya esas cosas menos Pero si es verdad Que Que he tenido varias He tenido varias Yo no sabía Que tenía tanta repercusión Lo que yo escribo O sea Yo voy a un local Y pongo una foto Y pongo un mono Y lo mismo Me puedan pegar dos tiros En la puerta Cuando salga Yo no sabía Que tenía esa repercusión Tan fuerte La verdad A partir de ahora Iré con pies de plomo Es verdad Cuando luego a mí Me lo han hecho igual Y yo He sido más listo Y me he callado ¿Qué pasa? Que a lo mejor Tú lo tenés tanto fuerte Como tengo yo Claro Pero bueno Que eso Era cuando era más joven Estaba un poco más distraído Y ahora Gracias a Dios Estoy afianzado Digamos en el trabajo Y en todo Y no tengo por qué Pongo mis cositas de humor En Instagram Bueno Es que es lo que hablamos Que no le guste Que no me dejes de seguir No hay problema O mira Chiqui Yo creo que está equivocado Porque eso no es así Lo he puesto Porque lo he visto ya 10 veces O porque yo creo que esto es así O porque tengo experiencia en eso Y yo lo he vivido Tú tienes tu opinión Y cada uno No te interesa Era un payaso Chiqui Déjame de seguir Pero no me deja de seguir No me deja de seguir Está el primero mirando A ver qué pongo Oye Yo quiero preguntarle Ya que está aquí Sí Esa es la última pregunta Esa es la última Antes le quiero decir ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien tío La verdad es que he estado Como en mi casa A ver Yo lo he metido En cualquier sitio A hablar de mi vida privada Ni de mi dinero Pero se verá Que cuando me dijiste Tú y María En el solazo Se lo dije Digo Estoy ya vamos A vuestra entera disposición Y él igual Se lo dije el otro día Digo Lo que hagáis falta Y cuando haya De colaborador Haces preguntas Yo para estas cosas Para que la gente Y también No que yo tuviera Una espina clavada Pero que si es verdad Que es muy diferente Lo que la gente Pueda pensar de ti En las redes sociales El payaso Este siempre está Amargado Yo estoy amargado Lo puedo asegurar Que yo Puedo estar en muchas cosas Y eso estoy Pero amargado amigo Ya te digo yo Que porque yo suba Cuatro historias Metiéndome con la gente Yo tengo muchos amigos En el crowdfunding Si yo subo una historia De cachondeo O una historia De los que juegan Al baloncesto Quien me conoce Sabe con el fondo Que voy Oye Si te ha caído mal Fuera Déjame seguir No hay ningún problema Yo no me quiero Pelar con nadie ¿Sabes? Cuando la gente Luego me escribe Me manda historias Me escribe Sube esto ¿Qué? Ya se me entiende ¿Soy yo todo Instagram o qué? ¿O qué lo es tú? ¿No tienes cojones o qué? Y eso que nada Que me lo he pasado muy bien La verdad Que lo que ha dado a falta Ya sabéis que yo soy muy claro Que no Si me voy a despillar un 4 o 5 birras Lo mismo suelto alguna cosita más No La próxima La próxima te voy a traer una nevera fresquita En fin de semana ¿No? Que es cuando puedes apretarle Lo importante es eso Pues bueno Que yo También quería venir por eso Porque la gente me conociera un poco más Que yo no tengo que vender la moto a nadie Ya se me entiende Que quien me conoce me conoce Y quien no Pues bueno Pues tiempo ha tenido Pero que siempre que yo quería hablar De muchos temas Para dejar algunas cosas La gente te tiene mucho cariño No para Dar vida a las redes Era el mejor Chucky Yo la gente la tengo así Yo siempre pongo la balanza De la gente que yo Que me aprecia Que me quiere Y luego bueno Digo hay gente envidiosa Muy envidiosa O sea que te quieren ver en el suelo tirado Y por ahora no me van a ver Y gracias a Dios Yo te digo La balanza es abismal O sea yo creo que mucha gente Si es verdad que el último año Me he ido quitando a gente Pero es que amigo La mochila carga ahí Y bro 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 Y cuando no hay copa gratis Chao bro Oye bro Búscame trabajo Bro 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 Cuando no hay trabajo Chao bro Oye Ángel Esto me hace falta Que va tío Que dices Hombre Con todo lo que yo te he hecho a ti ahora Eso es lo mejor Es que cada uno Celebre sus cositas Se haga su trabajo Y sus cosas Y cuanto menos dependa de la gente Mejor Porque hay muchos pros Muchísimos pros Y se están metidos en el mundo de la noche O tienes el negocio O tienes cosas Ojito A los bro Yo siempre Yo siempre he tenido He de decir una cosa Yo con el Chucky Nosotros nos conocimos Cuando Con el padre Y Mandala y todo eso Y yo con Chucky A lo mejor me pego sin hablar ¿Qué? Millón Meses Meses y meses Y cuando lo veo Siento la misma conexión Que cuando estábamos En la misma casa ¿Sabes? Si es que la gente La gente Como que se disfraza un poco En caerle bien a la gente No es realmente ellos No son realmente Es lo que me jodan Y mira Y es lo que ha dicho Lo del tema de las copas gratis Los bro y todo eso Mira que nosotros podemos ir uno A la casa del otro A beber gratis Y somos los primeros Que decimos No hay ningún problema ¿Sabes? ¿Cuánto es? Chucky te invito yo ¿Vale? Que sepas que cuando venga a mi casa Obviamente Va a pagar Obviamente Con detalles Lo voy a tener Pero es que a mi me cuesta mucho El dinero a montar las cosas Yo siempre saco dinero Tonto no soy El que no me queda cobrado Oye Gracias Yo también Claro, correcto Luego está este Que no paga ni la tuya Ni la mía Y comen las dos ¿Sabes? Pero saco dinero, ¿no? ¿Qué dinero? El otro día El otro día Se bebió 500 copas Y hazme cuenta Y abrió Y tenía 5 euros Hijo puta Hazme cuenta Hace 80 ¿Dónde es? Hazme cuenta Pero será desgraciado Pues eso, chaval Es que lo he pasado muy bien La verdad Que me he abierto bastante Más de lo que yo soy La gente quería más Gresca Yo lo sé Pero es que no quiero problemas De verdad No, episodio de dos No te preocupes Episodio de dos La gente quiere Gresca Que la gente Patrocinado por La Sol Hablaremos con La Sol Patrocinará Tiki Quiero preguntarle eso Que me lo he pasado muy bien Y que es lo que necesitáis Creo que se merece Que la última Sí O sea que Nos hable de La Flaca Y cómo surgió Vale Bueno Ya sabéis que La Flaca Bueno Tenemos de vida dos años No es que me emocione Pero es que Es que fue una cosa Como estamos ahora sentados Que surgió Y teníamos un folio en blanco Teníamos muchas ideas Muchas cosas Pero claro Faltaba el empujón De decir Oye, vamos pa'lanto Vamos a tener cojones Hablo de David Ma Y de José Córdoba Sí Que son mis socios Y surgió así Vamos Somos gente Que movemos gente David tú El tema de la música El tema de los DJs José y yo Que manejamos mucha gente Proveedores Que nos tenemos mucha gente Nos tiramos Vamos a tirarnos Venga Nombres Pum Dos folios de nombres Pum, pum Y yo que Siempre estoy pendiente De las redes sociales De las radios De la calle De una furgoneta Que pase con un nombre Y estoy pendiente Y fue cuando murió Baudonés Ah, sí ¿Vale? Estaba reciente No sé si fue La misma época Pero estaba muy reciente Estábamos allí En la oficina de David Y sonó la flaca La canción de la flaca Estamos así Claro Lo de la flaca Es con Lo pusimos con K Porque con C Hay uno en Córdoba Una cadena Que son amigos míos Y con C no lo dejaban Y yo que me daba igual Como sigue poniendo 2K Claro Y lo pusimos con K Y luego abajo Que es lo que a mí me ponen Es duerme de día O sea Sí Es la flaca Y debajo duerme de día Y estábamos allí Y sonó la canción Y le dije yo Tío, la flaca Tío La flaca Empezamos La flaca Y duerme de día de abajo Coño Hasta el día de ahora Y ya te digo Y yo le tengo una especie de cariño Porque fue como De la nada Y empezaba Pim, 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 pim Y gracias a Dios Pues ya hemos hecho 8 o 10 ferias Y la verdad es que Tenemos todo el cariño de la gente Ha salido todo muy bien Tenemos un equipo de camareros Que mantenemos todo el año De 25 o 30 camareros Los DJ igual La seguridad igual O sea Es como una familia No es que tú acabes una feria Estamos todo el año Estamos todo el año en el grupo A lo mejor a mí me llama alguien Oye Chucky Dos camareros Coño Jesús es el de Super 8 Que yo estoy con él colaborando Me pidió dos chicas Y metía dos chicas De la flaca O sea que Que yo también tiro de ellos Para algún evento Para cosas Sé que son chavales Que viven de eso Y le puedo echar una mano En lo que se hace Lo he hecho Pero si hubiera que el tema De la flaca Y se pregunta La que más me ha gustado Surgió así Tío Como estamos nosotros Y empezamos poco a poco A darle forma Oye Nos mandaron detrás De la feria Que es donde estamos En el río O sea donde están Todas las casetas Nos mandaron detrás No si creo que alguna historia Subiste No no Porque se reían De hecho está la barra río Se reían como diciendo Mira Dónde han puesto Los chalados estos Y lo que no saben Que los chalados esos Llegaba la gente Hasta el río no Llegaba la gente Hasta el puente de los molinos Eso es lo que la gente no sabe Pero bueno Vamos a seguir con la misma movildad Estoy ordenado Muchas cosas Preparadas Y ya te digo Estamos centrados En lo nuestro Que insisto Que es lo que la gente Tiene que pensar Estar centrado en lo suyo Totalmente Porque a mí me da igual Lo que haga de al lado Si es que No al final Al revés Que le vaya bien Si mejor que te vaya bien A ti Me vaya bien Yo no creo que sea de nadie Si es que Yo solamente quiero estar Centrado en lo mío Me da igual los otros Y estoy con 20 al lado Y voy elegido Y también hay casetas Y envía todo Y yo estoy centrado en lo mío Y no me meto con nadie Y yo soy una persona Tanto yo como David Como José Córdoba Que somos gente Dialogante Sociable Pero que no No somos tontos Tampoco somos gilipollas De que te esté machacando No hombre Yo también pago las tasas Y pago todo Y yo tengo mi hueco de eso Y yo voy a pelear a muerte Con mi arma Ya cada uno Pa y gloria Y es que lo de las flacas Eso tío Me ha encantado Porque es que surgió Tío ahí Detrás de amigos Hablando Tío Tenemos nuestros problemas Nuestras cosas Yo con David me mato José está un poco de intermediario Yo con David Mira que lo quiero Al cabrón Pero Y si lo traemos un día Al Pokémon De colaborador Y que entreviste a alguien ¿Te parece? Claro Pero vienes por la noche Con cerveza Uff No Hablamos de la vida Y luego Sí hombre Claro hombre Hablamos de los amores Y de los desamores Mira yo con una cachimbica aquí Con dos o tres cervecitas Y mi amigo Sillán ahí Poniéndome un poquito De lorimeaya Y de Indy De Betústamorla Escúchame Me pone un foco Y quizá me lo pase aquí Mejor que muchos lorales Obviamente A ver Y está mi casa al lado Si el mío chispa era Está mi casa al lado O sea que no hay problema No 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 hay locura aquí Hablando de Adaptar Lo que pasa es que Si hablamos un día De amores Y todo eso El pollo no puede venir Yo tampoco Tengo mucha amores yo Yo tampoco Yo tampoco No 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 Si quieres hablar de amores Está Raúl Velázquez Pues señores Chavales Muchas gracias por todo Y que ha sido un placer Venga A ti A ti A nosotros El que se mueva aquí Orden y progreso Te la llevas puesta Primo A Alicante fuiste tú Mejor caseta A las placas Mejor caseta Venga Chao chavales Chao Chao